Música Hablemos del cronacepal, es un medicamento anticonvulsivante, este fármaco es una benzodiazepina ¿Para qué sirve? El cronacepal tiene propiedades como miorelajante, como fármaco ansiolítico y anticonvulsivante Este medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, disminuyendo la actividad eléctrica anormal del cerebro Está indicado para tratar determinados tipos de convulsiones y en caso de manía aguda, como medio auxiliar Está indicado para tratar los síntomas de la acaticia o intranquilidad, necesidad de moverse constantemente Este medicamento es usado como antiepiléptico, para controlar los ataques de epilepsia Está indicado en el tratamiento de crisis de ausencia o ausencias atípicas Para tratar las reacciones catatónicas agudas, que es el estado en el que una persona no se mueve ni habla por completo El cronacepal indicado en el tratamiento de ataques de pánico, ataques inesperados de miedo o de miedo intenso El cronacepal actúa facilitando la abstinencia de otras benzodiazepinas Está indicado en el tratamiento del síndrome de piernas inquietas, cuando no está asociado a deficiencia de hierro Está indicado en el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut y en las convulsiones del pequeño mal Convulsiones acinéticas y convulsiones mioclónicas En mioclonía nocturna y en el caso de convulsión mioclónica refractaria A otros tratamientos En epilepsia crónica general y parcial En crisis mioclónicas, crisis focales y complejas En el tratamiento de crisis tonicoclónicas generales, ya sea primarias o secundarias Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Usted debe saber que este medicamento aumenta el riesgo de problemas de respiración graves O que pongan en peligro su vida, si se usa con determinados medicamentos Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos Precaución en los pacientes que roncan regularmente O en pacientes con insuficiencia renal, o con enfermedad pulmonar o del riñón En pacientes con miastenia gravis y en pacientes con porfiria Si ha tenido glaucoma, enfermedad del hígado Evite conducir No consuma alcohol durante el uso de este medicamento Este medicamento puede causar dependencia Se debe tener precaución Debe saber que la suspensión brusca en pacientes con epilepsia Puede precipitar una crisis convulsiva Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos No debe usarse en antecedentes de hipersensibilidad al medicamento No en depresión respiratoria, no en casos de shock o coma No en casos de glaucoma agudo, o en enfermedad obstructiva respiratoria, o con apnea del sueño Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como son los reflejos lentos La inestabilidad Problemas de coordinación Somnolencia Y mareos Así como dificultad para pensar Mayor cantidad de saliva Dolor en los músculos Visión borrosa Cambios en la capacidad sexual Algunos pueden ser más graves Abrirse de inmediato Dificultad para respirar Ronquera Inflamación de los ojos Sarpullido o urticaria Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta